¡Gracias! 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 Taita rurakorga, yatakuyanchik, yataita problemata kamakachita, yupa ikunawa. Problemata kamakachinapa, inistiyanchik, kainururaita. Problemata indrakaita, imanururaita. Yatay ninchikuan ruraita, chayimanta, anji indrakaita, imanururashanchikta. Ari? Chayinururashunjapa, guamrakuna. Guamrakuna, tukuy, jakhtakunapi, tukuyima, shumakkunakang, rike, sashutin, kastiyanurimaipi. Kosa shumakta, rikarichimanchik. Yatayangichu, animal, margakukukunapach. Imanutakakanga, chaega? Lalaidrukukunawang. Taitaikiuwang, ima, kakikuna yatayang. Margakukua, garaangkapi, warangkapi, ruransyapa. Año, año, jakhtakunapi, lurakang. Chaipi, kustumrikunakan. Ririkuchuy, chupapiti, tishnikuy, margakuy, ima. Chaipi ga musho. Amuigungunayima rikarin. Animal kunapach. Año, kijatakchapal. Chaikunataga, ruransyapa. Kairurakoyimanka. Tandakanjapa, ayjukuna, musukuna, shipashkuna, ima. Koronavirus taga, kabunguang. Haji lapagakur, maskariakur. Karu karu lakar, hatita shunjapa. Chaikunatikarga, tokoyimiku, sashumakta, gau sashunjapa. Kananga, problemata, kamakachishun. Kamakashi, kijipanachu. Haji uya kujapa. Jikamujapa, lapista, papilta. Primer grado mandakakakunaga, indrakashanda, ijuakonga japa. Segundo grado mandakakakunaga, rurakonga japa. Ari? Ari, kamakashunjapa. Mar kakui bega, karanjapa, ishkai chunka, suhta, tanda kashakuna. 26, tanda kashakuna. Tukoyimbega, karanjapa, ayyukuna, watukumakninjikuna, yanapakohkuna. Tukoyimandaga, chunka, truskorunakuna, margakunambakkaran. Wakingunaga, takih, kinawagachiko, ima. Michkatah, kinawagachiko, kunaagakkaran. Prolemata kamakachinapah, ajindrakaita, munayam. Chaipah, haxan rimachisha. Uyakuizapa, wamrakuna. Mar kakui bega, karanjapa, ishkai chunka, suhta, tanda kashakuna. Tukoyimbega, karan, ayyukuna, watukumakninjikuna, yanapakohkuna. Tukoyimandaga, chunka, truskorunakuna, margakunambakkaran. Kwaakingunaga, takih, kinawagachiko, ima. Michkatah, kinawagachiko, kunaagakaram. Kajari, shunjapa. Ari. Hamka, puydiyang gichu, wamrakuna. Puydiyang gijapa, hamkunapis. Puydiyang gijapa, kama kashayiki japa, na? Problemata, kama kachinapah? Ari. Problema, rimachinaikipah. Niyang. Ima ruraibitah? Kaayang, ayyukuna, watukumakninjikuna. Ima gha? Ah, ayyukuna gha. Tanda kashayapa, animal tamarkakunampak. Michka, ayyukunatak, tramusha, markakoha? Markakoha, tramusha, ishka itrungka, sohta, ayyukuna. Michka, runakunatak. Jura yang japa, chay, kustumritah. Tungkatusku, runakuna. Warmi kunawang, wakin kunapa, kina wagachiko. Ko saajin, yaruhu shikijapa, wamrakuna. Ima tatak, problemaga, manya mayanchi? Ah, tapu ikunata, wijakui. Michka, takkini, rukuna. Markakasyon, bi, wagachiko, kuna gha? Manarak, yata yanchikjo. Cha imanta, yata shunjapa. Yarpu shunjapa, imanu, rura. Rura shunjapa, yata itaga. Kha, amgapuidin, gi, wamrakuna. Haji, yaruhu shun. Yarpu shaygi japanacho, imanu, rura ita. Tungkatusku, kaya, yata shunjapa. Kha, amgapuidin, gi, wamrakuna. Kha, amgapuidin, gi, wamrakuna. Kha, amgapuidin, gi, wamrakuna. Kha, amgapuidin, gi, wamakuna. Tocó en imán, tocó caípega, se cae chico son japa, mi chica, que enero con la marcación de caja japanera. Cosa hay en jorakusheiki japa, y atrás en chico, jorakusheiki japa. Cosa hay en jorakusheiki japa, y atrás en chico son japa, mi chico son japa, mi chico son japa. Cosa hay en jorakusheiki japa, mi chico son japa, mi chico son japa, mi chico son japa, mi chico son japa. Cosa hay en jorakusheiki japa, mi chico son japa, mi chico son japa, mi chico son japa, mi chico son japa. Cosa hay en jorakusheiki japa, mi chico son japa, mi chico son japa, mi chico son japa, mi chico son japa. Cosa hay en jorakusheiki japa, mi chico son japa, mi chico son japa, mi chico son japa, mi chico son japa. Cosa hay en jorakusheiki japa, mi chico son japa, mi chico son japa, mi chico son japa, mi chico son japa. Mi chico son japa, 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 mi chico son ¡Suscríbete al canal! 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 Poc, Pichai, Emsa, Chusco, Pichra, Suchtan, Hanchis, Pusach, Esruntung, Chunkapera. Poc, Pichai, Emsa, Chunkapera. Poc, Pichai, Emsa, Chunkapera. Poc, Pichai, Emsa, Chunkapera. ¿Qué es lo que se llama? Esca y chunca, suxta ucja. Cayo paytaga, su tichisun, piti la chakaj. Minuendo, castellano remaipega. Acheca yopay katin, o na kirambi. Chaimandaga, esca y chunca, suxtapa, chakimperurashun, chunca, chuskuta. Mare kha kohay juo kona. Chusko joray, ucja pa o na khneempe. Ucta, chunca pa o raang neempe. Trima chishun. Chunca, ucchunca, chusko ucja kona. Ka ega, chuti, chutako, sustraendo. Cayo paytaga, unhajpe, cha ega, piti la chak. Tablerupa, ajila unimpe rurei, signo piti la chak. Menos. Aree? Kananga tablerun chikta rimachishun. Esca y chunca, suxtapa, pitila chai. Trunca, chusko manta. Kosa jing? Esca y chunca, suxtapa, pitila chai. Trunca, chusko ta. Aree? Aree, kosa aji? Cha imanta? Pitila, chakusko. May lauta, khajarishun? Ucja ta managa. Chunca, lauta? Aang, khajarishun? Yopayikunata, pitila chakur. Ucja lauta. Cha imanta, chunca ta. Aajin, jarwushik japa. Chayga, khajarishun? Pitila chakur. Ucjape, yopayikahkunata. Suxtata, suxtata, chuskata, pitila chishun? Chuska, rumikunata. Suxtamanta, chuchita. Binistikayan? Ishkai. Lawana kayashah. Chegabchun? Aree, chayga, suxta. Suxtata, pitila chasha, chuskuta. Ishkai la kayang. Uc, keiranbega, ishkai rurei. Ucja kunapi. Cha imanta, pitila chashun japa. Uc, keiranbega, chunka kunata. Ishkai da, uc, tapitila chasha. Ishkai manda. Uc, la ata, asuchid da ga. Uc, la nakayanga. Chegabcho? Aree, chaga. Ishkai da, o iskai manda. Uc, tapitila chasha, uc, la kayang. Chaki, keiranbega, rurei. Uc, ta. Chunka lao, pi, aree. Mi, cha da, ka, ya ganga. Ishkai chunka suxta, pitila chasha. Uc, chungka chuskuta. ¡Ah! ¡Chayga! ¡Ok chonka! ¡Ishkaila! ¡Ok chonka! ¡Ishkai okcha! ¡Chayga kan! ¡Cuya cuyga kai! ¡Tapupaja! ¡Michka ta'kinerkunaga! ¡Marcasiónpe! ¡Kashakunaga! ¡Ari! ¡Karanjapa! ¡Uk chonka! ¡Ishkai wagachikokuna! ¡Marcasiónbega! ¡Ajinchurururashanchik kwanga! ¡Imarayiko! ¡Urashanchik! ¡Kushikushunjapa! ¡Kanamba! ¡Kosa ajinrikarian! ¡Kamkuna poidienkijapa! ¡Wamrakuna! ¡Wamrakuna! ¡Radio Peweyakur! ¡Uasinchik piyataku sanjiktaga! ¡Tandar sumahtora sunjapa! ¡Yate iwasinchik mantikera karga! ¡Yatachikoknin chikta rikachinapaj! ¡Pai miyana pamashun! ¡Mana yaja yatashanjiktaga! ¡Wamrakuna! ¡Primero y segundo grado mandakakakuna! ¡Marca kuega! ¡Anmaninchikpach! ¡Ajin! ¡Pai kunaga! ¡Ayunchikopay! ¡Pai kunawa! ¡Nkawusanchik shapa! ¡Pai kunatapis! ¡Washaita munayang! ¡Ari! ¡Ari! Matematika kwaadernuikipi rurakujapa! ¡Problemako nata! ¡Rurakujapa! ¡Nkawusanchik nota! ¡Taita ike! ¡Yanapashunga! ¡Pultipi! ¡Zurakuy! ¡Zurakushaikita! Waking ayizuikita rikachinakipach! ¡Tukchinapach! ¡Yarpunayikita munayani! ¡Kananrurakushanchikta! ¡Imatataf! Yatakushanchikjapa! ¡Kananrurakuipega! ¡Akari! ¡Kananga yatakushanchikjapa! ¡Problemata kama kachita! ¡Kina waga chikokkunata! ¡Chikanchar! ¡Margakukkunawang! ¡Tukuiningay juungumanta! ¡Margakukulishakunamanta! ¡Imatataf mana indrakashayiki! ¡Akau! ¡Kham yatrayanki! ¡Imatataf! ¡Ministigiman ray yatrayitaga! ¡Achau! ¡Kham yatayangi! ¡Wamrakuna! ¡Yatachikoh masikuna! ¡Wamrakunata! ¡Taidangunata imafayal! ¡Huja yatachijapa! ¡Shumaglata wijjar! ¡Shumaglata lari mamipaikunata shumagyatachibak! ¡Yatachikoh masikuna! ¡Taiditu ikuna! ¡Wamrakukijapata yanapaijapa! ¡Yatachikninda! ¡Hayar parlaijapa! ¡Hashampiiz! ¡Wiakungijapa kai programanchi! ¡Wasipi yatakuni ikakta! ¡Kajamikasha! ¡Primero y segundo gradopikaj! ¡Wamrakuna yatakusha! ¡Hashampiiz! ¡Hashampiiz! ¡Wasipi yatakuni! ¡Nihtau ya kushanchik! ¡Hashampiiz! 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 ¡Hashampiiz!